Auto 060 con Javier Mota Buick Regal 2014 Con la Ferrari haciendo un Truck Day Gracias a la invitación del concesionario The Collection de ahí de Miami Y también con la Nismo Performance Academy La división de alto desempeño de la Nissan Que está impulsando sus modelos como el Nissan Juke, el GTR y el 370Z Así que vamos a empezar con las entrevistas Y como les decía, en Minnesota estuvimos probando la nueva Kia Soul Y este es Oth Hendrick, el vicepresidente y gerente de Producting Planning de la Kia ¿Cómo estás? Muy bien Excelente Bien de verlos Gracias por nos llevar a Minnesota Un lugar genial para un carro, no muy usual Es sorprendente Sí Estamos en la nueva Kia Soul Un carro que debutó en 2009 Y este carro, no es tan usual que las compañías toman tan corto tiempo para re-developar el carro Quiero decir, solo 4 o 5 años ahora Exacto Así que quien tiene el producto más fresco, ganó Y queremos asegurarnos de que investimos muy agresivamente para mantener nuestra edad en nuestra nueva línea Relativo a nuestro conjunto competitivo Porque somos una marca de Challenger Estamos tratando de crecer la compañía Estamos tratando de crecer nuestra empresa Oh, has hecho eso Y una de las razones es que investimos muy fuerte y mantenemos nuestros productos frescos Sí Y como estaba diciendo, has hecho eso La compañía está creciendo muy, muy rápido con un buen producto Que es la clave, ¿verdad? Exacto No hay otra forma No hay otra forma Exactamente Y creo que para muchas personas Cuando tienes algo nuevo y fresco Y un nuevo look Ellos miran a ti Ellos dirán, hey, ¿qué es eso? Quiero verlo Quiero verlo Con lo que estoy dirigiendo O lo que estoy pensando En vez de constantemente volver a comprar el mismo carro Ya Over y over Y no es solo el marketing que también tiene Pero también tiene que ser Seguido por el producto Absoluto Y creo que para nosotros No es solo cambiar el producto Pero mejorar cada vez Por ejemplo, con el nuevo solo que estamos dirigiendo ahora Como mencionabas Es todo nuevo Nosotros cambiamos los motores y motores En los motores en el anterior carro En el que estaba antes de este carro Solo hace dos años Así que los motores y motores En los motores son relativamente nuevos Así que lo cambiamos Cuando lo instalamos en el nuevo solo Ya Y añadimos nueva tecnología Y mejoramos la durabilidad Y como resultado Tenemos este carro hoy Ok Entonces, comencemos a conducir Este carro tiene muchas cosas Como la panorámica Por ejemplo Es una de las únicas en la categoría Ya Vamos a dejar la pantalla abierta Bueno, vamos a jugar con todo Pero una cosa Estaba en el que empezó a tener la car Y así Que tratamos de mantenerlo siempre Pero no pudiste No podías que este carro Porque como Nuestro competencia Basically se ha roto el XP Bueno, una cosa que Estaba interesado en lo que Entraía Es realmente lo que Para hacer este carro especial Y Y nosotros estudiamos todo el mundo en la industria de la industria que también tenía un carro que era un tipo de icónico. Y yo mencioné el Xterra para el Nissan, lo que miramos en el VW Beetle, es muy icónico. Si te cambias eso, tienes que ser muy cuidado. Y yo creo que también miramos otros ejemplos y intentamos seguir los que fueron exitosos. Y también tuvimos la oportunidad de mirar otros que no están tan exitosos y aprender de eso también. Así que éramos estudiantes de la industria. Sí, pero el XB, por ejemplo, fue muy exitoso en el principio. Es muy boxy, muy japonés. Eso es. Y luego lo robaron porque lo hicieron como una carita blanca. No se muestra como algo diferente. Bueno, creo que probablemente se concentran en lo que sus clientes les dijeron, que quieren fixar. ¿Sabes? Un motor más grande, más grande, más caliente. Y creo que probablemente a muchas veces lo que hemos descubierto es que tienes que tener innovación en addition a solo fijar. Así que tienes que ir muy cuidado con algo que es icónico como una carita blanca. Sí, pero has hecho eso. Quiero decir, aumentaste el poder, el estilo, la tecnología, la luxury, la quietudad. I mean, we're driving and the car is super quiet. Absolutely. We were very careful to fix only those things that needed to be fixed without violating what made the car special, which was function, affordability, and that funky design that everybody loves. So you put those three things together, that really is the magic formula for this car. Everything else you can fix and change, just don't touch those three things. The core of the DNA of the car. That's exactly right. So can you explain a little bit, because I think there's a very interesting fact about this car from the origin of the design. I mean, it's kind of a funny story. It's a great story. The lead designer on the first Soul, his name is Mike Torpe, he's a great guy. He was flying over to Korea, and as anybody who knows who flies internationally, there's a huge jet lag. So he was working on this next, the new car that they were coming out with, the Soul. Hadn't started it, they just had an idea in their head. He's sitting probably in the middle of the night watching late night TV, because he's got jet lag. Yeah. And up pops a National Geographic, or the Korean equivalent of a show on nature, and it features wild boars on some remote location. He's watching this thing, and he starts sketching, and he says, what if, and he thought, well, what if one of these boars is wearing a backpack? Really bad jet lag. And he put a really bad jet lag. So he put a backpack on it, and that was the inspiration for the first Soul. We've included a lot of those ideas on this current one, because it's now become part of the DNA of the car. And as I always say, very successful is the number two most sold car within Kia, which is kind of incredible, right? It's an amazing feat, and we've been, beyond our wildest expectations, the car's done great for us. We're very happy with it, and this new car, we're even more proud of this one, because it's now a car that is very refined. It's very sophisticated, but it still has that personality that made the first car great. Okay, so what's new in this car? The engine, you said it's a carryover? For the most part, we've updated the two-liter engine to include direct injection, but the rest of the car is completely different. It's all new, a new platform, a new body, new interior, significant upgrades in materials on the interior. When you see it, touch it, everything you touch is soft. The seats are new. We've got a new navigation system, now based on Android, so it's got the latest technology. Yeah. So there's a lot of content here, and also, it still has, it's a very practical shape. It's got a lot of, it sits up high, as you can see. We're very comfortable sitting at chair height here, almost like a CUV, lots of green space around you, but it's still easily recognized as a sole. It has a very, very distinct look on the outside that we kept for the new car. Yeah, the interior is fabulous. I mean, like, a lot of details that you almost expect in a luxury car. I love this, the detail on the speakers here that are raised a little bit. Yeah, the tower, we call them the tower speakers in the corner. It's a triple play. It's got a air vent for the air conditioning, side defrosters, and then also a speaker on top of that. And on top of that, it looks cool. There's these neat little towers in the corner of the IP on either sides. And as you also notice in the interior, there's a circular theme. We've got this circular idea. And the idea is that music has been such an important part of Sol's personality, mainly the marketing campaign. We've always partnered up with a great new sound, either, you know, depending on which band we're working with. And during the development of this vehicle, that music's playing in the background at the studio. So the designers thought, well, wouldn't it be cool if we captured what that sound is inside the car? So they came up with this idea of the sonic rings. It's very similar to when you watch something drop into a steel lake. Yes. Like the expansion rings. And the idea here is you have the circle of the door panels, circle in the center console. It has a circular theme that goes throughout the entire interior of the vehicle. So very cool. Let's finally, let's talk about price. I mean, because all these still in a very affordable price. Right, exactly. And this is probably one of the main points of Sol was it is affordable practicality. And we didn't want to mess that up. So the new car is only $300 higher than the outgoing car. And that includes $530 worth of additional content that we didn't have in the previous car. So a great value story, a great price point where thousands of dollars less than most of the new competition, the Mini Countryman and also the Fiat 500L. Both of those are kind of new players in this space. We have a huge advantage over them in price and content. So we're very excited about the new Sol. So we're talking about around $14,000 for the base model? $14,700, that's without the NH, and that includes the 1.6 liter engine, the base model. We have two other grades above that. We have a plus grade, which is about half of our sales. And then the top model is the Xclain. Which is, that's where we're driving now? That's where we're driving right now. That one starts just under $20,000, nicely equipped. And it's got all kinds of features. So for $20,000, you get this fabulous cool car with all this technology and all this great performance. It's a great story. Excellent. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Pues esa fue toda la información referente al nuevo Kia Soul 2012. Y como escucharon ahí en la voz de Ord Hendrick, el Product Manager de este vehículo, ha sido completamente renovado en todos los aspectos. El único es el motor que viene de la renovación que se le hizo apenas en el 2011. Y este es un vehículo tan importante que a pesar de que debutó en el 2009, ya en el 2011 le cambiaron el motor para ponerlo más a punto con la competencia. Y ahora, apenas dos años después o tres años, un poco más, ahora para el 2014 van a tener esta nueva versión totalmente rediseñada, cuidando mucho el estilo. Cuidando mucho que no se transforme tanto esa imagen que tiene desde el principio y que ha sido una de las bases del éxito que les ha permitido pasar de 50,000 unidades de ventas en el primer año. Lo que esperaban más o menos hasta 115,000 el año pasado. Y cuando regresemos en el siguiente segmento, vamos a tener al jefe de marketing de Kia, que es quien ha hecho toda esta revolución con Kia, haciendo toda la publicidad con esos hamsters tan famosos. Así que cuando vengamos, vamos a estar con Michael Sprach, el vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de Kia, para que nos explique cómo es que van a seguir con esta campaña de los hamsters y algunas otras iniciativas que tiene Kia para el relanzamiento del Kia Soul 2014. Así que no se vayan, esto es Auto 060 y yo soy Javier Mota, una edición especial desde la carretera de aquí a Estados Unidos.